El miedo puede gobernar la mente Pero jamás el corazón Por las cosas que parecen tan obvias Y a los políticos de hoy les estorban Por la posibilidad de elegir Pensar libre de cantar, vivir, amar, reír Por la polución que hoy respiramos Por las basuras que todos botamos Por la inconsciencia de vivir sin sanar Por mi hermana, por tu hermano y la comunidad Por lágrimas que parecen no acabar Por Juliana y otras niñas que jamás volverán Por los niños abusados en la corrupción Por el hambre, por las guerras, por un respiro Ya es el tiempo El tiempo es ya Por las noches que parecen no acabar Por pastillas que te calman la ansiedad Adicciones, promesas, falsa publicidad Por sonrisas que intentaron ocultar Una dictadura que debe acabar Por los niños, las mujeres, la integridad Animales que nos aman sin cuestionar Por los árboles, el agua y lo esencial Por todo aquello que no se puede comprar Por el aire, por la tierra donde sembrar Ya es el tiempo El tiempo de cambiar, de crear De volver el centro Por un grito de esperanza Por la paz mundial Por los hombres, por la patria La prosperidad Por la vida, la mujer Y la libertad Y la libertad Por la paz, la libertad Por las aquellas Lasivas De aquella Por la piedra Sonrady Las simulator Las De Sol De